qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento les muestro otro de mis autitos tie cats y en esta ocasión vamos a revisar uno que de la marca welly y es precisamente uno que me compré hace ya casi dos semanas atrás cuando fui al evento anglo cars que se hizo acá en la comuna de vitacura acá en santiago de chile que me gustó bastante ese evento al que no he ido desde antes de la pandemia y bueno de hecho este me costó como 7 mil y algo me costó bien caro lo compré precisamente en ese evento y ahora este autito lo tengo en mis manos y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el volkswagen vidl o como se le conoce por su principal nombre tipo 1 o kaffer como se le conoce en alemania o fusca como se le conoce en brasil o escarabajo como se le conoce acá en latinoamérica bueno tiene varios nombres este modelo versión welly bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que bueno como yo ya le dije este es un volkswagen vidl y este es de los modelos clásicos de este legendario y simpático automóvil y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que el color que predomina en este en este coche es el color rojo como ustedes pueden apreciar y bueno entre sus detalles bueno podemos ver que tiene simulado en transparente sus sus faros sus luces bueno hay acá podemos ver que tiene sus luces auxiliares también acá bueno podemos ver que tiene su su capó simulado y bueno y ahí podemos ver claramente el logo de la marca volkswagen aplicado en color plateado y bueno podemos ver que también tiene ahí una toma de aire podemos ver que tiene simulado su limpia para brisa simulados y detallados el parachoques o para golpes o defensa como quieran decirle está simulado en cromado plateado bueno podemos ver que tiene una línea en cromado plateado también simulada y detallada es bueno la la las perillas de las puertas también están detalladas y simuladas y también están simulados sus retrovisores sus espejos retrovisores este el pequeño marco que está en la parte delantera de las puertas de las puertas laterales está en plateado también bueno y acá bueno acá podemos ver acá podemos ver precisamente lo que es la el capó lo que es que tiene sus sus tomos de aire porque como todos sabemos el los volkswagen clásicos eran refrigerados por aire y bueno y podemos ver que también tiene sus también podemos ver que tiene sus el piloto posteriores sus luces traseras también en traslucido rojo y su para para choque front o sea su para choque trasero también es en cromado plateado y también tiene su también tiene su su tubo de escape simulado bueno podemos ver que bueno podemos ver que sus llantas son bueno sus neumáticos son de hule son de caucho y las y sus llantas son en cromado plateado y podemos ver el emblema el logo de la marca volkswagen en cada uno de la en cada una de estas llantas y bueno muy muy bonito y también podemos ver que se le pueden abrir las puertas y hacia adentro se pueden ver detalles como por ejemplo el tablero el volante los asientos de los ocupantes en la parte trasera tiene simulada una maleta es bueno los pedales también los tiene simulado en la palanca de cambios todo lo que entienden de este modelo y bueno y por supuesto también las los paneles de las puertas los paneles interiores de las puertas también los tiene simulados muy muy bonito hay otra cosa que se me olvidó mencionarles no les voy a decir los datos técnicos de este modelo porque ya hemos revisado en el pasado ya hemos revisado varios volkswagen beetle de diferentes marcas de autos diecats así que no se los voy a mencionar así que no se los voy a mencionar porque ya ya lo conozco muy bien y bueno y bueno y este vehículo esa fricción podemos ver que si echamos si lo hacemos hacia hacia atrás el vehículo se mueve solo y esto hace que al levantarlo del suelo la el eje el eje posterior continúa girando hasta que se detiene y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca welly y a los fanáticos del volkswagen escarabajo también se los recomiendo 100% y a los fanáticos bueno de de todo tipo de vehículos de todo tipo de autos y a los fanáticos de de cualquier marca de autitos diecats también se los recomiendo 100% y bueno también decirle que bueno como les dije al principio este lo compré en el evento anglocars como yo ya le mencioné al principio me costó como siete mil y algo me costó casi casi 10 mil pesos no me salió para nada barato pero estoy feliz de tenerlo y me encantó demasiado cuando lo vi y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor al ver este vídeo comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeo reviews y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao